Cosas que son ilegales en Italia NOSOTROS las flores es cosa del pasado quieres ser mi novia yo si digo que si cállese el hocico mi amor y beseme quieres ser mi novia El mago entra a un armario Y desaparece Yo con 37 años Mientras tanto en Twitter Álvaro Morales Si el compañero de Messi no se agacha El gol no cae Hechos, no opiniones Pero bueno, tú eres tonto En respuesta, Javi Fonseca Si tu mamá hubiera cerrado las piernas El periodismo sería un oficio más profesional A eso le digo Poner la basura en su lugar John Wick John Crick Está bueno el vicio, Steven Banda El iPhone 14 Pro Max No es tan caro Comparado con lo que estoy pagando Por haberte conocido No, banda, no Me quema, banda Me quema Me quema Hashtag Así son todas bandas Sabía que no tenías corazón El chico que escribió es sordo mudo ¿Cómo? El chico que escribió es sordo mudo El chiquito que escribió es sordo mudo Mientras tanto La roca Abrazando a la roca ¿Qué está pasando, banda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo soy voz, yo soy voz, yo soy voz, yo soy voz De comer en clase Los de atrás ¡Ala, tremenda! ¡Ala! Eso parece gourmet, bro ¡Pero, pero, 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 pero! Mientras tanto En el Tok Tok Yo visitando El famoso museo De la esclavitud ¡Oh, mamá! ¡Mira! Hay uno que se mueve ¡No, no, no! ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No, te eches para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada ¡Aguanta! Yo te conozco Norman se fue de Semana Santa, cariño ¡Aleluya! Giovanni Peter No se lo digas A mis apóstoles ¡Ple! ¿Puede salir a rezar Spider-Man? ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡No pueden crucificarme, eh! ¡No saben cuánto he sacrificado! ¡Aleluya, aleluya! ¡Espera, joda! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Sí, entendí la referencia ¡Ple! Cuando te estás haciendo El examen de próstata Y escuchas al doctor decir ¡Mira! ¡Sin manos! ¡No! 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 Mientras tanto En el doctor ¿Cómo los dinosaurios Se extinguieron hace millones de años? ¡Si apenas es 2023! ¡No te hagas el tonto, tonto! ¡No se está haciendo! ¡Él es así! ¡Oh, bueno! Mayo 6476 Hay algo que se llama Antes de Cristo Y después de Cristo ¡Oh! Cermeño ¡Sí! ¡Me gusta su música! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡No! Por eso, joven, me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pendejismo ¡Hoy sí me duermo temprano! ¡Yo! A las 3 con 52 a.m. El miedo se apoderaba de mí Mi tío me perseguía Con los ojos rojos Y además endemoniado Diciendo las siguientes palabras Te voy a meter toda la p*** ¡Morino! Y lo peor de todo Es que sí Me la metió Perro soviético Este perro con Shazumar Quiere establecer unión ¡Hoy sí es! ¡Sí, sí! Esta es mi imitación Del grito de Goku Cuando se transforma En Super Saiyan ¡Uy! ¡Qué gruesota la tienes! ¡Freezer! ¿Qué acabo de ver? En otra rando Noticiosa Provincial Que no se ve bien noticiosa Que no se ve bien noticiosa ¿Eh? ¡Suscríbete! Pareja le hizo una casa Con aire acondicionado A su perrito En el patio Ahora ni salir quiere ¡Qué! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vive mejor que yo, banda! ¡Chale, mi millón! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No soy de esconderme Si hay que dar el culo ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? Este es un meme de Luis ¡Banda de Luis! Nos confirmó Que el director tenía razón Todavía no me quise En su colegio Porque pensaron Que yo era una mala persona Es por eso Que yo decidí Que male ese colegio ¿Es necesario Que male el colegio? Sí Es necesario dar Un gran mensaje Para que ellos puedan Compre Ese está loco Ahora está locazo Google Top 7 nombres más 1 Luis 2 José 3 Carlos 4 David 5 Ángel 6 Fabricio 7 Gael Lo suponía El Santi Cuando se entera Que no sale No pueden hacerme esto a mí Yo inicié esta compañía ¿No saben cuánto he sacrificado? Perra 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 Perra